Son testimonio de la cosmovisión y de la historia de los pueblos originarios de México. Registro gráfico de su sabiduría y misticismo, los códices. El Consulado de México en Milán, Italia, en colaboración con la Universidad de Bolonia, presentaron la muestra Códices Mexicanos, Memorias y Conocimientos. Una serie de réplicas litográficas de fragmentos de los códices Botturini y Cospi, entre otros. Enriquecida con pinturas del artista Isabel Leñero, inspiradas en el Códice Badiano. ¿Cuál es el objetivo? Es dar a conocer que México, al igual que Italia, es un país con una riqueza histórica, cultural, trascendental, que llega no solamente a dejar huella de lo que fue en el pasado, sino lo que el pasado permite todavía el día de hoy mantener para la cultura presente la ciencia y la historia. Los códices son manuscritos pictóricos que dan cuenta de la tradición literaria de las grandes civilizaciones de Mesoamérica, mayas, nahuas y mixtecas. Testimonio gráfico que fue destruido casi en su totalidad durante la colonización. Imagínate lo que hemos perdido de información, de información histórica, de poesía, de muchos aspectos de la cultura indígena. Por supuesto, afortunadamente los pueblos indígenas han sobrevivido, han resistido a la conquista, a la colonización, y entonces, por supuesto que muchos ámbitos de la cultura indígena han florecido y sí se conocen hoy, afortunadamente. Pero sobre la época prehispánica, sí, la pérdida de los códices ha sido una pérdida incalculable. Para los antiguos pueblos mesoamericanos, dibujar y escribir era una actividad que se definía con la misma palabra, y a través de esta dejaron plasmada su memoria social, cultural, política y religiosa. Y si bien en el mundo las diversas civilizaciones emplearon sus propios sistemas logofonéticos, los códices mesoamericanos tienen características particulares. Si tienen una característica, los sistemas mesoamericanos es que no tienden a la estandardización de los signos, no tienden a simplificar los signos, como ocurrió en muchos lados del mundo. Al contrario, les gustaba mucho la parte icónica, que se vieran como imágenes. Hasta hay muchos ejemplos donde se ve que escribieron, pero escribieron de una forma para que no se viera a primera vista, que es un texto, sino que parece una imagen, y hay que entender que en realidad es un texto. La mayoría de los códices precoloniales y coloniales conocidos residen hoy en Europa, tres de ellos en Italia, donde inició la curiosidad del profesor Domenici por su estudio, cuyo conocimiento comparte en esta muestra y con ello el vínculo que la estancia de estos manuscritos en Italia representa para los dos países. Traté de mostrar cómo la historia de los códices, por muchas razones, une Italia y México, y porque los códices fueron enviados en Italia, porque italianos como Botturini coleccionaron códices, y porque el códice florentino está en Italia, etc. Y el códice badiano tiene esa vida entre dos mundos, y de alguna manera es un poco la razón por la cual, como un poco, no digo a final de mi carrera, pero después de muchos años de hacer arqueología en México, donde mi ser italiano no tenía ningún sentido específico, como que pensé, bueno, a lo mejor ahora, pero sí me toca trabajar con el patrimonio mesoamericano en Italia, porque ahí puedo contribuir para leer los documentos antiguos que están en italiano, en latín, etc. Entonces, sí, es una historia que nos une, nos une, y desde el punto de vista ético creo que sea importante estudiarla. Una oportunidad para difundir la historia del México prehispánico fuera de sus fronteras. La dimensión artística que tenían, no solamente con el conocimiento que podían expresar o imprimirle en estos códigos, sino la belleza artística en el uso de los colores. Ritengo que sea un modo propio de avvicinarse a la cultura del México, ma anche de scoprir qualcosa de nuevo, ed es anche un modo de viajar, restando a Milano. Desde Italia para Canal 14, Elis de León.